gladiator gladiatoro bombardero puede ser e-giant o excavadora exigente eléctrico 500 huracanados hoy weiss otro e-giant es un poco un noble no y a ver cómo va a defender todo esto tengo listo esto por sí te dio igual en el fénix aunque tirar esa torre no la otra ya la perdí no puedo defenderla todo se le va a caer ahí se le va a caer el huevo voy a ir aquí tengo que llevarme el e-giant para que el fénix no me haga tanto daño ok creo que ya sé qué mazo es y me pegaban dos cartas un brujo madre aquí igual está listo esto por si me pones duendes muy buena estabilidad nos va a ayudar bastante estos esqueletitos un tornado igual por tanto voy a ir acá se va a esperar se está esperando al mini pekka no hay que tener cuidado oh ok bien eso está muy bien Bueno, hay que defender esto. Vamos, vamos. 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 Buenísimo. 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 let's go bien y bien bastante bien genial me sirve esto vamos a meternos ahí al top vendes me pudiese activar con estos fans creo que voy a dejar el daño, probablemente va a ser lo que voy a hacer fue mucho daño el que yo metí, ah tiene otro gigante eléctrico me pone el bomber, pongo mi caballero y ya está bien, es bárbaro y bien, es bárbaro y ya no puede usar el ok, está buenísimo bien tiene otra, papás, seguro sí 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 let's go dios, qué defensas dios que vendimos pan a la bimbo bien, 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 bien bien bien, bien, bien No tiene mini P.E.K.K.A. Pregunto que va a ser Creo que es el pescador Como acá no está mal What? Qué? Qué daño No A ver qué va a ser Buenísimo Buenísimo Buena defensa Ay mi amor Habilidad primero Noble en la otra Sí, lo potable Lo potasio Dos Tres Todo ya, bien Te voy wey Vámonos Vámonos A dormir Chiste hija Bien, 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 bien Bien Me metí un gol Gólem en la esquina Bueno, bueno Gólem es bueno para los carbohidratos Tengo Perfecto, perfecto Let's go Let's go Let's go Con esto llego A 27 victorias Vamos a clavarnos ahí en el top Ya, perfecto Contra Abraham El Abraham alemán Ok Voy a meterle esto aquí Buenísimo Creo que lo desinstalé No tiene pescador así que eso me va a ayudar a hacer la defensa Esto es bueno Bueno para mí Aquí va a venir el problema Tengo que aprovechar bien estos murciélagos que voy a sacar ahora Bien Juego buenísimo Bien Pega Pega Píncipe Pum 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 Ganando la counter Buenísima Buenísima Buena suerte Claro que la necesitas Claro que la necesitas Vamos Vamos ahí Top 41 del mundo Me sirve Me sirve bastante bien 44 coronitas Tampoco no está mal Pec Y Co good Lo 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 Me sirve rất Y Lo Lo .對了 Gracias por ver el video.